Te quiero a ti, por tus besos escuchar, porque creo en tu palabra Porque lo siento, porque te he frustrado, porque ya puedas lanzar Te quiero a seguir, estoy en dos de mi casa, y tengo que creerlos maltear Porque me gusta tener en la vida, y no quiero que nada Porque lo siento, porque no pasa nada, y no quiero que nada Y pronto descubrimos que la piel, se enciende y llama Te quiero a ti, por tus besos escuchar, porque no pasa nada Y no quiero que nada Hermano Francisco, un tema difícil, interpretado originalmente por Mark Anthony No es fácil, es valiente atreverse usted delante de su gente Es más, con el permiso de José Abreu y la bellísima Leannet Lugo Yo quiero que sea el público, el aplausómetro, que dé su opinión A ver ustedes, ¿cómo lo hizo Francisco Tejedor? José, la respuesta es ahí Muy bien, no queda más que decir No tiene más Vayan a hablar con la gente de la televisión que les está esperando ahí atrás